La porosidad entre creadores y público, y sobre todo entre creadores y futuros creadores, eso siempre da buen resultado en cualquier lado, y se hace muy poco. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra industria. Este tipo de festivales y estos marcos sí que hacen eso. Si no hay nuevas generaciones que se incorporan, ¿qué va a ser de audiovisual dentro de siete años? Para nosotros es imprescindible relacionarnos con lo que tenga que ver con el talento emergente y con apoyar el que el talento emerja. Esto es muy bonito, ¿por qué? Porque conoces las caras de esa gente que ha hecho esas pequeñas piezas. También te da visibilidad a grandes profesionales, a cómo trabajan, te cuentan en primera mano, te relacionas face to face, hay un trato más humano. Y se genera un entusiasmo, esta cosa de la fusión, se genera un entusiasmo de que todo es posible, de que si uno tiene creatividad puede hacer cosas y lo ves en gente. Siempre hay que estar creando, creando y creyendo en las historias que uno crea. Anímate a hacerlo, hazlo. Coge la cámara y grábalo. No tengas miedo de lo que pueda pasar, porque desde luego si no lo haces ya sabemos lo que puede pasar. Hoy tal como está el cine, que es tan difícil acceder a poder trabajar dentro de esto y uno de los circuitos que hay para poder presentar tu talento o tu forma de hacer las cosas, que son los cortometrajes, pues cualquier festival se agradece. Es una pasada aprender de gente experta, gente del sector, que te da lecciones de vida, que para mí es importantísimo. Y yo sí que creo que sirve como para mirar el festival de otra forma también, porque como que lo vinculaba a una cosa más de internet y aquí lo he visto como una cosa mucho más viva y más de verdad. Es un festival que para mí merece todos los respetos y todo el amor del mundo y que año tras año podáis ir levantándolo y que cada vez sea más grande y cada vez mueva más cosas, me parece algo alucinante. De hecho, para mí ha sido casi una sorpresa que no solamente miréis hacia el mundo del cortometraje, sino que os centréis en la gente joven que quiera hacer cosas y en cómo podemos ayudar y cómo podemos hacer que esto tenga vida y esto sirva para algo, que es lo que me parece la manera más inteligente de plantearlo y centrando eso en los sueños de la gente que quiere crear algo y que quiere hacer algo positivo. Eso me parece chapo.